... Juráis, por Dios y por la patria, y por estos santos evangelios, desempeñar con el altar y patriotismo el cargo de presidente y obrar de concejal y obrar en todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional y Provincial y las leyes nacionales y provinciales y la ley orgánica de la municipalidad. Sí, juro. Gracias. Sí, juro. Gracias. Sí, juro. No, Dios y la patria. ¡Otra! ¡Otra! ¡Calcinera! ¡Oh, adoro! ¡Oh, adoro! ¡Oh, adoro! ¡Isté, me defianta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¿Y la ley orgánica de las municipalidades? ¡Sí, juro! Medina Ganaría No obráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangélicos, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal y obrar en un todo de conformidad con el que ofrecí en la Constitución Nacional y Provincial, las leyes nacionales y provinciales y la ley orgánica de las municipalidades. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Enzópeo y Jorge Luis ¡Sí, juro! Curáis por Dios y por la patria, y en estos santos evangélicos desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional y Provincial, las leyes nacionales y provinciales y la ley orgánica de las municipalidades. Así, juro, que así lo hicieron, Dios, 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 Dios. El pedido Pablo. Por ahí, por Dios y por la patria, desempeñar con el tal y patriotismo en cargo del concejal y orar en un todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional y Provincial y las leyes nacionales y provinciales y la ley orgánica de las municipalidades. Sí, juro. Gracias. Por ahí, por Dios y por la patria, y sobre estos años, llevamos en ellos, desempeñar con el tal y patriotismo en cargo del concejal, y orar en un todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional y Provincial y las leyes nacionales y provinciales y la ley orgánica de las municipalidades. Sí, juro. Gracias. Por ahí, por Dios y por la patria, desempeñar con el tal y patriotismo en cargo del concejal y orar en un todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional y Provincial, en las leyes nacionales y provinciales y la ley orgánica de las municipalidades. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!